Muy bien, pasamos al siguiente tema, por lo cual daremos el uso de la voz al maestro José Carlos Arredondo, rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro, coordinador de la Comisión de Trabajo sobre CUEPEs y secretario técnico del Espacio de Deliberación de las CUEPEs, quien hará su intervención para presentar los avances en este proceso. También quiero reconocer el trabajo del rector José Carlos Arredondo y de Ramón Cárdenas en este gran esfuerzo que están haciendo. Adelante, por favor, maestro Arredondo. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes un buen día. Pues aquí vamos a hacer la presentación de la Comisión de Fortalecimiento y Reinstalación de la CUEPEs. Si nos ponen la siguiente, por favor. Comentarles que esta comisión ya ha estado trabajando desde hace algún tiempo y sometemos a su consideración lo que hemos hecho en esta ruta de trabajo. En primer lugar, hacer del conocimiento que en el mes de diciembre se hizo la instalación del Espacio de Deliberación de las CUEPEs, como lo marca la Ley General de Educación Superior. Decirles que, afortunadamente, con la representación de las 32 entidades federativas, se hizo ya esta instalación. En el mes de febrero, pues hemos tenido no solamente las reuniones de trabajo para su seguimiento, sino también tuvimos la oportunidad de participar en la tercera sesión ordinaria de la CONACES. En el mes de marzo del año del 2022, se reunió la Comisión para la elaboración de las propuestas de los lineamientos de las instancias de vinculación y también un trabajo que se hizo y que ahorita más adelante lo detallaré fue un primer taller de armonización con las 32 entidades. En el mes de abril, se hizo la presentación de los hallazgos del taller de armonización. En el mes de mayo, se hizo un taller de experiencias de armonización de las CUEPEs. Nosotros esperamos ya en el mes de junio tener esta gran reunión ordinaria de todas las CUEPEs. Será esta primera reunión en donde seguramente delimitaremos un plan de trabajo nacional. Si ustedes me lo permiten, en la siguiente lámina, quisiéramos ahondar un poco en algunas actividades relevantes que nosotros hemos hecho. En primer lugar, me referiré a que el día 7 y 8 de marzo tuvimos la oportunidad de contar con el 94% de las entidades federativas participando en un taller. Fue un taller que a nosotros nos dejó muy satisfechos, sobre todo en los hallazgos para presentar la armonización que nosotros deseamos que las CUEPEs tengan en todas las entidades federativas para con sus leyes correspondientes estatales, tanto generales como de educación superior. Y esto nos arrojó que ya 15 CUEPEs en ese mes estaban ya en operación con cuatro instancias de vinculación. Eso evidentemente que el taller nos permitió no solamente aclarar algunas dudas sobre las instalaciones y reinstalaciones de las CUEPEs, sino abocarnos también a elaborar lineamientos para que todas las entidades federativas también pudieran instalar sus instancias de vinculación. Siguiente, por favor. Me referiré ahora al día 28 de marzo, donde tuvimos una reunión de la Comisión para, después de observar que la mayoría de las entidades federativas faltaban por instancias faltaban por instancias de vinculación, nos abocamos a establecer un documento de lineamientos que dieran luz a la instalación de estas instancias. Entonces, se elaboró este proyecto, mismo que el día de hoy les estamos anexando en sus carpetas. Y entonces nosotros nos abocaremos en las siguientes semanas a que todas las entidades federativas puedan, a la luz de estos lineamientos, ir fortaleciendo sus CUEPEs, pero sobre todo también este espacio de instancias de vinculación, también promoverlo. Siguiente, por favor. Señor, me referiré ahora a una reciente actividad que verdaderamente fue enriquecedora. El pasado 20 de mayo nosotros hicimos un taller de experiencias de armonización de la CUEPEs, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación Superior. En primera instancia lo que hicimos es hacer una gran convocatoria, donde las 32 entidades federativas nos daban sus principales indicadores de la CUEPEs, nos planteaban sus experiencias exitosas, tuvimos la fortuna de seleccionar 12 entidades federativas en donde consideramos que las experiencias exitosas que ellos habían tenido pudieran formar parte de una agenda nacional, de tal manera que en esta gran feria de experiencias exitosas pudimos retroalimentarnos de ellas, pero también someter a consideración de las 32 entidades federativas 15 elementos a discusión para propiciar una agenda nacional. La verdad es que estamos muy satisfechos del resultado obtenido. Si ustedes nos muestran la siguiente, por favor. Entonces, hicimos una dinámica de taller, de tal manera que con la feria de experiencias exitosas y poniendo en la mesa 15 aspectos que pudieran formular una agenda nacional, pues tuvimos la oportunidad a manera de taller de evaluar cuáles pudieran ser los temas de interés con vías a formular una agenda nacional y el resultado, ahí ustedes lo pueden observar en su imagen, no se alcanza a observar de todo, yo ahí ofrezco una disculpa, pero aquí lo que me interesa es que ustedes observen que ya hay rasgos que se han consultado a nivel nacional entre todas las CUEPEs y pues este insumo que estamos viendo ahí en la pantalla, nosotros lo queremos someter a consideración del Pleno del Espacio de Deliberación para la formulación ya de alguna agenda nacional. También, si me presentan la siguiente, por favor. Hicimos un ejercicio adicional en donde salieron algunos aspectos más que pudiéramos tomar en cuenta para esta agenda nacional. Es decir, que el resultado del trabajo que se ha venido haciendo en todo este tiempo, no solamente nos arroja un trabajo ya permanente con todas las CUEPEs a nivel nacional, sino que hemos tenido la oportunidad de estar con talleres, con trabajo de experiencias exitosas, pues ya vislumbrar una agenda nacional entre todas las CUEPEs. La siguiente, por favor. Nosotros esperaríamos que para la primera sesión plenaria del Espacio de Deliberación de la CUEPEs, que por norma nos lo señala que tiene que ser en los primeros seis meses, nosotros lo estamos contemplando en junio del 2022, ya pudiéramos, y es una gran noticia para todos nosotros, contar con las 100 COEPEs o instancias equivalentes armonizadas con lo establecido en la Ley General de Educación, que estas 32 entidades federativas ya pudieran tener su COEPEs instalada o reinstalada, y para esa fecha, pues ya vislumbrar un acuerdo de agenda nacional. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos en este momento? En este momento, tenemos que el estatus de la armonización de las COEPEs, tenemos 25 instaladas, tenemos 7 en proceso de instalación, esperaríamos que en los siguientes días, pues ya termináramos este arduo trabajo. Sobra decir que tanto el subsecretario Conchero, como el licenciado Ramón Cárdenas, han estado muy, muy al pendiente, tanto de esta instalación y reinstalación, incluso ellos mismos han ido a ser testigos de todo este proceso. Pues yo, la verdad, quedo muy satisfecho con el trabajo de esta comisión, porque verdaderamente se ha logrado hacer un gran movimiento de las COEPEs, acorde a este momento histórico que estamos viviendo en el país y en su educación superior. Pues esto es cuanto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Maestro Arredondo. Abro el micrófono por si hay alguien que hace un comentario. Adelante, la doctora Carmen Rodríguez. Bueno, quisiera mencionar la relevancia que tiene este punto para el resto o para algunos de los puntos que tienen que ver con nuestra agenda, porque el hecho de que las entidades federativas tengan todas instaladas y trabajando sus COEPEs, permite también que en su momento, cuando se establezcan los programas estatales de educación superior y cuando se trabaje lo que… el siguiente punto, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, va a tener un elemento muy importante dentro de la parte de las COEPEs. Entonces, solamente insistir este importante trabajo que se está haciendo desde la coordinación de vinculación con el Maestro Ramón Cárdenas, con el señor Rector de la Tecnológica y con cada una de sus entidades federativas, para que todas puedan, por favor, instalar la parte de COEPEs en los tiempos. Y si hubiese algo en que podamos ayudarles, con mucho gusto, desde la Secretaría de Educación Pública lo haremos. Gracias. Gracias. Doctora, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Allá.